¿Cuál fue la situación de las mascarillas? En un tiempo récord gestionamos todo el tema de aprovisionamientos para poder empezar a fabricar las mascarillas. Somos 90 familias las que vivimos de la empresa y lo que tenía claro el dueño de la empresa es que quería mantener a toda la plantilla y pasar esta situación de la mejor manera posible. Yo diseño prendas y pues ilusa de mí me cogí mis prendas y me fui a mi casa con mis materiales, mis patrones y mis pruebas de patrón para hacer esos vestidos de novia que supuestamente esa primavera y ese verano iban a poder celebrar sus bodas. De repente empecé a recibir mensajes de clientas que son enfermeras y que trabajan en residencias de ancianos sobre todo que necesitaban material y encontré que con el tejido de algodón que yo tenía en casa podía de alguna manera ayudar hasta que llegasen pues mascarillas y material en condiciones. La aguntza pilo bat egunten, baina baita ere den datziki pilo bat egontziren hori gure alboan. Gero, bueno, hostaile guztiok, horregun ginen egun da hogei hostaile zean, hosten da, hosten da, bueno, ba laguntza hori izan zen izugarrea.